¡Oh, Dios mío! ¡Qué felicia! ¡Wow! ¡Esto parece increíble! ¡Qué rico! Nico, te traje molde donuts porque es el Día Nacional de la Donut. Oye, qué buena opción que escogiste, que mírame esta variedad. Por favor, ¿podemos ir caminando así? Yo quiero probar todo, todo lo quiero, un poquito de todo. Yo quiero este de chocolate, no, no, no. Hoy nos vamos a divertir muchísimo y ustedes en casita también. Vamos a probar donuts, vamos a aprender a hacer una donut secreta que todavía no te voy a revelar ahorita, que están anunciando por el Día Nacional de la Donut. Ya va, ¿y es edición limitada solo hoy? Solamente hoy. Bueno, ya escogimos nuestras donuts favoritas, creo que hicimos muy bien. Yo también creo, veo un poquito de todo, la verdad, todo se ve muy rico. Exactamente, vamos a probar una por una, a ver cuál nos gusta más. Ok, me parece bien. Empezamos con la cronaut. Bueno, entonces vamos con el chocolate próximo. Yo también creo que sí. A ver si logramos el chocolate. Y esa, y esa también, porque, pero bueno, esta también hay que probarla. Esta es una de las más conocidas, ¿no? Sí, esta aparentemente lo que me decían es que tiene una receta, tiene una historia detrás de una receta que tiene más de 100 años, una cosa así, del arroz con leche. Entonces, pues, bueno, vamos a probarla. Estás muy estudiado tú, que hiciste una tarea antes de venir. Esto, esto, esto está dulcita, 100%, mira esto, con arroz, con leche, entonces... Esta es guapa, ¿no? Creo que sí. Ok, Nico, estás listo para probar la donut secreta. Y que te la van a enseñar a ser el mero, mero dueño de Moyo Donuts. Pero ya baila, ¿vamos a ser nosotros también? Claro. Bueno, ya tenemos los guantes bien puestos, Nico. Te traje a la cocina. Estamos listos. Así es, en el backstage de Moyo Donuts. Y te presento a Jimmy, que es el dueño de Moyo Donuts Fried Chicken, y el que nos va a enseñar hoy cómo hacer el Flantastic, ¿verdad? That's correct. Manos a la obra, ¿verdad? Vémosle. Aquí, si están en la cocina, tenemos que todos trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es empujar la parte del centro para abajo. Ok. Después que hacen eso, vamos a coger un cutter, que nosotros usamos aquí, preparando el terreno como para el Flant venir. Después de eso, empezamos con la base. La base empieza con la leche condensada. La ponemos en círculo así, como para darle la base al Flant. Después que le echamos la leche condensada, viene la parte con el ingrediente secreto, que es el Flant. Entonces, aquí cortamos un pedazo del Flant y lo sacamos de nuestra olla del Flant. Y ahí ves el Flant, delicioso. Entonces, aquí cogemos el pedazo del Flant, lo sacamos. Yo creo que te vas a quedar sin Flant hoy, Jimmy. Y lo metemos en todo el medio de la dona. Y como ves, queda como parte de la dona. Bueno, chicos, entonces, aquí circulito, ¿no? Ajá. Dos vuelticas. Dos vuelticas. Y listo. En un ángulo y lo sacamos. Entonces, aquí le vamos a poner un poco de la baba de coco. Y le pones un poquitico alrededor así. Y ya. Lo próximo que sigue, le ponemos el coco. Un poco de coco, porque ahorita le vamos a echar más otra vez. Le ponemos un poco aquí de coquito. Sí. Ahora viene el caramel syrup. Y eso lo ponemos en la orillita de la dona, porque la idea del caramel syrup es que caiga en la dona. Entonces, aquí ponemos el caramel syrup. Le damos cuatro vueltas. Una, dos, tres, cuatro. Nico, dime que no, que esta es la parte para esos videos de Instagram, ¿verdad? Que haces en slow motion ahorita. Claro, ese es el close-up. Ese es el money shot. Qué rico. ¿Y de aquí terminamos? No. Le falta el mousse, que es el toque. Prueba de juego. Aquí. Un moussecito ahí. ¿Aquí mismo? Sí, ahí mismo, a un ladito. Suenan los tambores. Jimmy, ayúdame. Aprobación de un full plugger oficial. La prueba de juego. Dale la mordida, Nico. Dale que fue. La mordida. ¿Aprobada? Guau. ¿Qué te pareció? Sí. Captura, sabor, todo. Qué delicia. Espectacular. Felicidades, Jimmy. Pasaste la prueba de juego. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos aquí comiendo nuestra dona Plantastic. O sea, ¿se te soba la boca? Sí. Ella me pregunta si me gusta. Mira, claro que me gusta. Nos gusta, claro que nos gusta. Aquí tengo una que no puedo bajarla, condenada. Bueno, chicos, los invito entonces a probarla. Ya, ya una, vente, Daniel. Vamos, vamos, gracias. Vengan, vengan, vengan. Oiganme, no, oiganme. No te dejamos terminar. Vengan. ¿Qué de una? Vamos, vamos. Pónganlo aquí, miren. Siéntate, Daniel. Qué loco. El que hizo esta dona es un criminal. Ten, manitas. Vengan, vengan. ¿Qué tal? Si se le va a dar el Día Nacional de la Dona. ¿Cuál quieres, Daniel? Agarra una, nos trae algo interesante. Esta de la equina. Llegale. A ver, le agarro así. Tenemos tiempo. Yo la voy a probar. Es que Sánchez acaba de contar la historia del Día de la Dona y está interesantísimo. De la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y se celebra desde 1938 cuando lo estableció el Ejército de Salvación en honor a todas las voluntarias que durante la Primera Guerra Mundial servían este delicioso platillo desde 1917 y lo preparaban en aceite caliente en los cascos de los soldados. Es interesante. Así que ahí lo tienen. Nosotros ahora lo degustamos como un postre fabuloso, pero ellos pues en esa oportunidad lo recibían con los brazos abiertos para la energía, ¿no? ¿Y la favorita es cuál, Miss H? Sí, la tradiciona, la que está glaseada con el suero de bantequilla.